El derecho de acceso a la información. Este es un mensaje para todos los políticos, los responsables de empresas y los periodistas. En nuestro mundo moderno, la información es crucial para poder participar en la sociedad. Para las personas ciegas o con deficiencia visual, la información no siempre es accesible. Esta situación es inaceptable. Queremos que penséis de una forma más inclusiva y toméis acciones que contribuyan a una sociedad inclusiva. El derecho humano de libertad de expresión y acceso a la información está recogido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.10 y el artículo 21 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos derecho a formular y expresar nuestra opinión y a compartirla en el formato que escojamos, como el braille, en letra grande o en formato digital accesible. ¿Podríais responder si recibieseis una carta en braille? Las entidades públicas tienen la obligación de comunicarse con nosotros en el formato que escojamos, de manera adecuada y sin que esto suponga un coste adicional. Esto es especialmente importante cuando se trata de asuntos personales y legales. Debe protegerse la confidencialidad de esta información. Las autoridades públicas y las empresas que producen y difunden información para el público en general deben asegurarse de que nosotros también podamos acceder a ella. Desafortunadamente para nosotros, el acceso a la información y la libertad de expresión está muy lejos de los niveles de acceso de los que disfrutan los demás. Por eso, por favor, comparte este vídeo y actúa para que la información y los productos sean accesibles para las personas ciegas o con deficiencia visual. Para más información, contacta con ONCE a través de www.11.es. Miembro de la EBU. Este vídeo está financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea.